Y hoy en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las reformas para fortalecer a Pemex y a la CFE son fundamentales. Habló de una serie de reformas constitucionales que se discuten en el Congreso de la Unión para que Patróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad regresen a ser empresas del Estado. Por lo pronto, esta noche fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados el dictamen que plantea los cambios a las reformas a Pemex y a CFE. El proyecto de la 4T para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos sigue su marcha en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que con las reformas constitucionales que se discuten actualmente en el Congreso de la Unión, estas empresas del Estado serán más productivas de lo que son ahora. La mandataria aclaró que con las modificaciones constitucionales, la iniciativa privada seguirá con buena parte de la generación de energía. Nuestro objetivo que lo planteamos desde la campaña es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Durante la administración anterior, Pemex recibió inyecciones de capital y alivios fiscales por hasta 80 mil millones de dólares para hacer frente a su deuda. El apoyo no reactivó la producción de crudo que ha caído durante los últimos años, por lo que la reforma busca que esto se revierta. En el caso de Pemex también, que entra nuevamente a ser empresa pública, organismo público y mantiene los contratos con privados que existen hasta ahora. Eso no cambia en lo más mínimo, pero se recupera lo principal, que es no sólo producir petróleo por producir, sino la característica de soberanía energética que tiene que tener cualquier país. Para analistas, el enfoque del rescate a petróleos mexicanos es equivocado. En el caso de Pemex, por ejemplo, esta empresa debe concentrarse en lo que mejor hace, que es la producción de petróleo crudo, y debe buscar nuevamente alianzas con otras empresas petroleras en el mundo para poder tener una mayor producción de petróleo crudo. Lo que tiene que abandonar es el negocio de la refinación de gasolinas, en donde pierde todo el dinero que gana en la extracción de petróleo crudo. En cuanto a la CFE, la clave está en la generación de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, por otra parte, debe concentrarse en la transmisión. Tiene un monopolio en la transmisión, los privados no pueden invertir en esta actividad, y sin embargo, no ha estado invirtiendo lo suficiente. Ni Pemex, ni la Comisión Federal de Electricidad deben ser manejadas como grandes estructuras públicas, deben ser manejadas como empresas y generar utilidades para los accionistas, que somos finalmente todos los ciudadanos mexicanos. De aprobarse la reforma a la Cámara Baja, el proyecto pasará al Senado, donde Morena y sus aliados solo necesitan un voto más para alcanzar la mayoría necesaria para que sea constitucional.